Muy buenas noches amigos de las benditas redes sociales y un saludo a todas las personas que vean este video. Pues amigos, el día de hoy nos encontramos a 18 de septiembre del 2022 y una de las personas que más ha seguido de cerca los actos de corrupción de el gobernadrón Cabeza de Vaca pues es, sin lugar a dudas, Santiago Nieto, quien a través de un tuit pues hace referencia a una publicación de Facebook en la cual alertan que Cabeza de Vaca se fue a vacacionar supuestamente hasta Italia. Vemos el tuit que pues muestra lo que sería esta publicación de Facebook y en la cual señala lo siguiente Turistas tamaulipecos tuercen al gobernadrón Cabeza de Rata vacacionando en Italia el muy ampón se fue junto con su familia a la lujosa isla de Capri en el Mediterráneo en un vuelo privado trasatlántico de 250 mil dólares la vuelta y se hospedó en una villa de 19 mil dólares la noche. ¿Quién creen que ustedes, bueno, quién creen ustedes que pagó el viajecito de estos parásitos? y va acompañado incluso junto con un video en el cual pues se puede ver efectivamente a Cabeza de Vaca en el fondo aquí vemos a un joven que está señalando y luego posteriormente en la parte de atrás pues se ve al flamante gobernadrón Cabeza de Vaca quien se ve pues muy gustoso acompañado de sus familiares pero miren, no solamente es esta publicación la que comparte Santiago Nieto que da cuenta en realidad de las intenciones del propio gobernadrón vemos el siguiente tuit que dice lo siguiente exclusivo Cabeza de Vaca anticipa la boda de su hija y en la 4T sospechan que prepara su fuga a los Estados Unidos sobre aviso, no hay engaño ya redactaron la ficha roja de Interpol pues miren, aquí en esta misma publicación nos damos cuenta de, bueno, lo que hace referencia a que Cabeza de Vaca tuvo que adelantar la boda de su hija que iba a ser en octubre y pues ante esta posible detención que viene por parte de la Fiscalía General de la República simple y sencillamente pues decide anticiparla para luego posteriormente fugarse aquí comenta la publicación el próximo primero de octubre Cabeza de Vaca se quedará sin fuero y en ese momento la avanzada en su contra podría reactivarse podría salir una nueva orden de aprehensión ese mismo día jurídicamente y en los días de la 4T no parece imposible por eso un dato motivó la versión de una huida inminente en Palacio Nacional llegó el dato de que Cabeza de Vaca había modificado los planes de la boda de una de sus hijas la boda se realizaría este mismo fin de semana supuestamente lo que comenta la publicación aprovechando los festejos patrios el casamiento inicialmente se había programado para octubre bajo la idea de que el gobernador ya no esté en funciones pero el escenario de una persecución o incluso una detención obligó a replantear la celebración una alta fuente de Palacio Nacional asegura que el general Audomaro Martínez estaría empezando a buscar información para saber si el gobernador saliente estará en la ceremonia de protesta de Américo Villarreal o si acaso ya habría salido del país Cabeza de Vaca tiene nacionalidad de los Estados Unidos además de que muchas de las propiedades pues también que tiene junto con su familia pues radican en ese mismo país en los Estados Unidos también en estos últimos días Santiago Nieto por si fuera poco las cosas se le van complicando a Cabeza de Vaca por eso tiene una mayor cobra, una mayor importancia o relevancia estas publicaciones en donde lo ven ya en Italia donde aparentemente tuvo que adelantar la boda de su hija porque después bueno terminando este mes que sería ya el primero de octubre pues sí efectivamente podría ser detenido pero por si fuera poco Santiago Nieto también anunció hace todavía el 14 de septiembre lo siguiente pierde el pan la mayoría en el Congreso de Tamaulipas dos diputadas de Morena regresan a la bancada se trata de Leti Sánchez y Nayeli Lara hoy el pan sesiona sin coro son 18 y requieren 19 por tanto son acuerdos ilegales el equipo del doctor Américo Villarreal presentará acciones jurídicas y es que recordemos que justo en la legislatura bueno en esa misma legislatura el primer día que toma posesión nosotros sabíamos que la bancada de Morena tenía la mayoría en la Cámara de Diputados del Congreso local me refiero al de Tamaulipas resulta que ese preciso momento que se da inicio a lo que sería esta nueva legislatura que está actualmente vigente pues Leti Sánchez y Nayeli Lara que pertenecían a Morena se habían separado según porque la chamaquearon igual que Lili Tellez bajo el mismo pretexto pero ahora que gana las elecciones el doctor Américo Villarreal y que ya va a salir pues en este caso cabeza de vaca del poder resulta que les regresa el amor por México y deciden pues regresarse a Morena yo la mera verdad no sé ni siquiera ahí porque el Congreso local tomó la medida de aceptarlas de nueva cuenta francamente eso es algo que no se debe de pasar es una traición como tal pero pues bueno ya regresaron Leti Sánchez y también Nayeli Lara entonces ahorita ya tiene mayoría la bancada de Morena de nueva cuenta pero resulta que ya no tiene ni caso hacer una declaración de desafuero del gobernador porque imagínense lo que tardaría este proceso legislativo en que se diera pues ya va a llegar octubre y pues ahí simple y sencillamente pues cabeza de vaca ya no tendría afuero o sea no tendría ya ninguna pues ninguna importancia ya que haya obtenido su mayoría de nueva cuenta del congreso en el congreso Morena también otra de las panistas una diputada panista pues decide mejor irse del congreso de Tamaulipas ella era ella era del PAN pero ante pues la situación tal y como se va a ver dentro de pocos días porque esto no es coincidencia Santiago Nieto ya había dicho que iban a emprender también acciones legales en contra de los diputados sobre todo los de Morena que se habían pasado al PAN y de los propios panistas porque habían venido haciendo alguna serie de atrocidades con las leyes del propio estado que afortunadamente ya el tribunal electoral de la misma entidad ya desechó pero y que no tiene no tiene caso comentarlo porque realmente son muchas las cosas que venían haciendo solo para beneficiar a cabeza de vaca o para proteger a cabeza de vaca una vez terminado su mandato bueno independientemente de esa situación también una diputada panista decide mejor abandonar renunciar ya que se quede el suplente me imagino por la posible pues acción legal o jurídica que va a emprender pues el gobierno de Américo Villarreal pero bueno esa es otra situación que simple y sencillamente nada más complica la situación de cabeza de vaca aquí vemos también otra bueno otras noticias que van en referencia a este mal gobierno y que pues esto demuestra que los gobernadores no pueden seguir pues teniendo los recursos que se les son entregados para administrarlos y supuestamente entregarlos a las diferentes dependencias en los gobiernos anteriores así lo venían haciendo o sea entregaban dinero al gobernador y él se encargaba de depositar digamos no a lo que es seguridad a lo que es educación a lo que son los contratos las empresas todo esto lo ha venido unificando el gobierno federal a través del presidente o sea para que los gobernadores ya no tengan esos recursos y no tengan esa tentación de gastarse el dinero en Tamaulipas está pasando un claro ejemplo de todo esto que les estoy comentando cabeza de vaca al igual que como fue en el sexenio de este personaje Silvano Aureoles pues resulta que están dejando en ceros lo que es la administración el gobierno estatal y aparte con muchísima deuda fíjense nada más las atrocidades que está cometiendo cabeza de vaca o que cometió cabeza de vaca durante su sexenio vemos a panistas como Xochitl Galvez Kenia López Rabadán según defendiendo el buen gobierno de cabeza de vaca y los gobiernos panistas y esto es completamente falso nos encontramos con una publicación donde espera la Coparmex que a Américo Villarreal pague a proveedores la cantidad de seis mil millones de pesos que le adeuda en este momento el gobierno de cabeza de vaca nos vamos con otra publicación en riesgo las pensiones de nueve mil ex burócratas de Tamaulipas que es lo que señala esta publicación nada más para que ustedes se den cuenta la administración encabezada por el gobernador panista Francisco García cabeza de vaca concluirá el 30 de septiembre pues puso en riesgo los pagos de nueve mil pensionados pues la Secretaría de Finanzas Estatal no ha hecho las transferencias al Instituto de Prevención y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas afirmó Jesús Lavín Berastegui coordinador del Comité de Transición del Mandatario Electo y Morenista Américo Villarreal Anaí que significa que recibieron estos recursos y que al final de cuentas pues no han hecho los depósitos y son nueve mil empleados ahora vamos con otra situación dicen que cabeza de vaca anda levantando hasta los chicles pegados en el piso que no va a dejar nada maestros exigen pago de retroactivo ante la SED vemos la publicación el trabajador Alejandro Mayor que indicó que no es posible que dicho pago que supuestamente debió ser depositado desde el mes de junio hasta el momento no haya sido depositado y mucho menos les den una explicación a referencia de lo que él mencionó en el área de pago nos dicen que no se tiene programado que si está el dinero pero que hay una fecha y estas personas pues ya se van y son cerca de 12 mil 500 pesos que no nos han depositado y el detalle es que no nos dicen o bueno que les señalan que les dicen que está en análisis y agregó no puede ser posible que esté en análisis porque no hay nada que analizar es algo ya aprobado incluso desde el nivel federal se dijo que el pago sería dado de manera proporcional y pues entonces no se ha dado ese es el detalle refirió que incluso se deben tomar cartas rápidas en el asunto pues en esta administración ya está por terminar y tienen temor que no se les entregue el pago pues incluso desde junio ya no les otorgaron uno de mil 200 pesos nos vamos con otra publicación lo que yo había señalado en otro momento Cabeza de Vaca empezó a otorgar bases que nunca le había dado durante toda su administración y ahora a punto de salir está basificando a la gente esto es sencillo para que no tenga el gobierno pues los recursos para poder solventar lo que sería el pago de la nómina aquí vemos lo siguiente de entrada el mandatario de extracción del PAN dejará las arcas vacías saqueadas con deudas vencidas el pago de pensiones a los trabajadores jubilados es una trampa cabecista pues no hay dinero para cumplir ese compromiso por cierto se confirmó que más de 500 funcionarios y empleados de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas recibieron su base laboral si comprobarse si cumplen con los requisitos para merecer ese beneficio Cabeza anunció que entregará nombramientos a más de 4 mil empleados que para que ya no sean temporales sino de base lo que implica una carga económica a la tesorería estatal los detractores del mandatorio panista salieron a denunciar que se trata de una maniobra perversa pues la única intención es sobrecargar el pago de salarios para estorbar el manejo financiero del siguiente gobernador Jesús Lavín Berastegui enlace del gobernador electo para efectos de entrega recepción confirmó que se hará un cuidadoso estudio de esta maniobra de Cabeza de Vaca para comprobar que esta basificación de última hora cumple con las normas legales no ustedes imagínense todas las atropellos lo que viene sucediendo con Cabeza de Vaca que simple y sencillamente ahora resulta que aparte de darse la fuga aparte de todo lo que se robó del estado de Tamaulipas pues va a entregar la su administración o el gobierno estatal en cero y con deuda o sea que sería menos cero todavía porque muchos de los proveedores no les ha pagado no les ha pagado a los empleados estatales y esto fue un dinero que él recibió y pues nadie sabe en qué se lo gastó pues amigos esa es la información que yo tengo por el momento espero que les haya gustado si les gustó por favor denle like a este video también los invito a que me sigan a través de mi cuenta de Twitter me pueden seguir o me pueden buscar como eddominguez arroba express con doble s y una bajo mx de igual forma los invito a nuestra página de Facebook nos pueden buscar como benditas redes sociales nos vemos en un siguiente video y recuerde que todo tiene solución en la cuarta transformación nos vemos